En el Centro de Desarrollo Infantil de Petróleos Mexicanos, 81 menores de edad y 31 docentes participaron en un simulacro de conato de incendio. En dos minutos con 30 segundos fueron evacuados decenas de niños, mientras que las unidades de bomberos del Centro Regional de Protección Civil del Gobierno del Estado procedían a sofocar el supuesto incendio. Bueno, fue satisfactorio este simulacro, un simulacro de incendio en cierta área y lo único que pudimos ver es el comportamiento de los responsables. Fueron 81 niños que fueron evacuados, llevados a un lugar seguro y trabajaron 31 personas dentro de personas adultas responsables de este centro de educación. Participaron los bomberos de Pemex también, participaron el hospital de Pemex también dando respuestas satisfactorias. El director de la dependencia de auxilio, Marco Antonio Martínez Alvarado, indicó que se utilizaron las rutas de evacuación para transportar a los pequeños a un lugar seguro. Definitivamente, pues todo lo que ya todos conocemos, sea dado sedimiento, el señor gobernador nos ha pedido bastante que estemos al tanto de estos tipos de simulacros y más que nada estar en las medidas de prevención, que es el éxito para que nosotros no tengamos resultados negativos, el que participemos todos, la responsabilidad de todos los que estamos dentro de esta área y aparte los que están dentro de estos centros o estos lugares y tenemos que aplicar bien los programas para estos simulacros. Martínez Alvarado agregó que cumplieron con el plan de contingencias del centro educativo y que en el simulacro participó también el personal de contra incendios y el hospital de Pemex. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias.